Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Jimmy Espirito y estamos en el resumen De LeaPlay Donde os voy a contar todo sobre Star Wars, Jedi Fallen Order Apex Legends y Lo que ha sido la conferencia La verdad es que ha durado casi 4 horas Y yo creo que Bajo mi punto de vista EA se ha equivocado en esta visión De EA Play Bajo mi punto de vista creo que Que lo han hecho mal Pero bueno Han empezado muy fuerte Con Star Wars, Jedi Fallen Order Greg Miller Nos ha presentado un gameplay inédito De este juego, donde nos han mostrado 15 minutos, que seguramente tendréis En el primer enlace en la descripción Junto a los creadores del juego Stick and Munchen y Vince Zampela Este juego de Star Wars Será un juego de un solo jugador Situado después de lo ocurrido en el episodio 3 De las películas En la que se da la Orden 66 Que tenía el objetivo de acabar con todos los Jedi Cal Kesti Que es el protagonista Un joven Padawan Tendrá que hacer todo lo posible Por sobrevivir a la segunda hermandad Y a los soldados de la purga Nuestro protagonista Se encuentra en los planetas En el planeta de los Wookiees Al principio del juego Y su primer objetivo Es acabar con unos soldados imperiales Con la ayuda del droide BD-1 Para liberar a uno de los Wookiees Que no es Chihuaca Eh neta Que está por ahí neta Hemos podido ver A nuestro protagonista Ejecutar movimientos importantes Mirad el gameplay Es una auténtica pasada Os lo recomiendo 100% Eh además Está super guapo A mi me ha encantado El gameplay me ha encantado Se ha estado jugando por lo menos Con controles de Xbox One Veremos si era en un PC Con mando de Xbox O tal Pero bueno esto lo descubriremos después El 15 de noviembre Este juegazo Y está Tiene una pinta espectacular Luego Apex Legends Es que lo voy a resumir Al máximo posible chicos Porque es que Es que este que tiene tela La conferencia eh Apex Legends ha decepcionado Para mi Bajo mi punto Mi punto de vista Han presentado La temporada 2 De Apex Legends Comienza el 2 de Julio Bajo el tema Battlecher Introducirá una nueva leyenda Una nueva arma Un nuevo modo de juego Y algunas modificaciones En el mapa Una de las primeras novedades Es la incorporación De un nuevo tipo de arma La L-Star Que es la que Todo lo que se ha filtrado Estos días Pues todo esto es verdad ¿No? Eh Básicamente Skins nuevas Legendarias Y Es que no ha habido Mucho más Sinceramente Eh Han terminado Con un pequeño gameplay En el que se ha podido ver Un enemigo gigantesco Y los responsables Han dicho Que podemos esperar Un par de sorpresas más Pero Un poco más Han dicho Ahí Luego ha sido acto De Battlefield 5 Donde básicamente Nos han mostrado El nuevo mapa Eh Que incorporarán al juego Se llama Marita Se basa en el pueblo Donde comenzó La batalla de Grecia Eh Y bueno Hemos podido ver Otro nuevo mapa Ubicado en el Desierto africano Llamado Al Saddam Un mapa abierto Ideal para partidas Multijugador Eh Y bueno Ahí no ha acabado la cosa Y es que han presentado Otro mapa Que se incorporará al juego Un poco más tarde Un mapa lleno de colorido Eh Bastante Pacífico Hasta que comienza el combate Eh Y tiene muy buena pinta Eh Hay que decir que los mapas Están disponibles en junio Aproximadamente Eh El mapa este Que estaba hablando Último Es un pequeño pueblo francés Eh Situado en la costa Un mapa lleno De bastante colorido Además Se añadirá Un nuevo capítulo En agosto Eh El capítulo 4 Si no recuerdo mal Operación Underground ¿No? Es el último mapa Que hemos podido ver Durante el streaming Y eh Y ha estado pues Así ¿No? Battlefield 5 Pues ya sabéis Tiene el objetivo De recrear la segunda guerra mundial De la forma más realista posible Yo creo que gráficamente Lo hace Pero bueno Luego Ha sido turno de FIFA 20 Que Bueno Pues que queréis que os diga Lo que ya sabíamos Volta a fútbol La nueva modalidad de fútbol FIFA Street Entre comillas Vamos a llamarlo ¿No? Nuevo modo de juego Que nos introduce En el fútbol urbano Y en todo lo que ello conlleva ¿No? Todas las reglas de juego Cambian por completo Tanto en la vida real Como en el juego Y nos ha presentado el trailer Que ya habíamos visto En la previa ¿No? Pero FIFA 20 También tendrá Muchas novedades Como ya os conté Eh Mejora La mejora De la inteligencia artificial El ritmo de juego Se ha vuelto más realista Y todo esto Lo han contado De tal forma Que se ha hecho Tan empalagoso De verdad Ya no por FIFA 20 Sino por La forma que han tenido De contar la conferencia Luego han dicho Que Anthem Aunque no ha aparecido En la conferencia Pero han dicho Que están trabajando En un nuevo parche Eh Para mejorar el juego Para Contentar De alguna forma A los fans Luego ha sido Harto de Madden FL20 Sale el 2 de agosto No voy a comentar nada Porque sinceramente Esta parte de la conferencia Nos ha aburrido a todos Porque a nosotros Ese juego No nos toca Para nada No No Y sinceramente Ha sido un poco aburrido Esa parte Y por último Los Sims 4 Donde han Ido Prácticamente Anunciando expansiones Cada 5 minutos Y es que Julia Hardy Ha sido presentada Ha presentado Esta parte De la conferencia Donde Pues bueno Básicamente Nos ha Mostrado Una nueva Actualización Una nueva Una nueva expansión De una isla Donde podremos hacer Diversas actividades Tanto acuáticas Como nadar En aguas cristalinas Conducir motos de agua Eh Trasladarnos A un entorno natural Ideal para unas vacaciones Aunque habrá Un volcán activo Que causará problemas Y habrá sirenas Y habrá de todo ¿No? Por último También habrá Un pack Un DLC Mucho más barato Que se llamará Con mosquino En el que Tendremos noticias Más breves Y creo que Una nueva expansión Llamada magia Si no recuerdo Recordar Eh Un nuevo pack Para el juego Lleno de magia Han dicho Eso es lo que han dicho Una nueva sorpresa Que al final Pero que no ha mostrado Nada Ni nada Es que No ha sido nada Y eso es La era play De este año Para durar 4 horas Ha sido decepcionante Y con 6 minutos Mirad que pronto Os lo he presentado todo Muchas gracias a todos Por estar ahí Dejar a tope vuestro like Nos vemos en la siguiente Para mi Mi opinión Si me la permitís Muy decepcionante En La forma de presentar Las cosas Otra cosa Ya son los juegos Si te gustan Más o menos Pero de una forma De presentar las cosas Gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao